Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Tech Reps. En esta ocasión estamos por aquí grabando otro video más para hablar sobre una última noticia o bueno, más bien un conjunto de aclaraciones y noticias a varias noticias falsas que han rondado últimamente por la red acerca de MiOS y MiWi. Últimamente se estaba diciendo por ahí, llegué a ver en muchos TikToks, en videos, noticias que se decía que MiWi 14 o MiWi 14 iba a ser la última versión de MiWi, que ya no iba a haber MiWi 15 y que MiOS iba a ser el nuevo, que era un nuevo sistema operativo por el cual se iba a cambiar. O sea, significa que es como en este Xiaomi, les muestro ejemplo, este Xiaomi que yo traigo actualmente ahorita en la mano es un poco F4 y bueno, si bien es Android lo que tiene, no es un sistema operativo de MiWi, es Arrow OS, una ROM de el proyecto de Android de código abierto o de AOSP. Bueno, el punto es que algo así se decía que iba a ser MiOS, un sistema operativo nuevo basado en esto o completamente diferente a MiWi, quiere decir que no tendría las librerías que se usan en MiWi, los cores, las apps de seguridad, todo eso que tenemos en MiWi se supone que no iba a estar más bien. Pero hay que aclarar que eso es falso o de momento es falso, no se puede confirmar, ¿por qué? Porque no está, ni siquiera las filtraciones que hay sobre eso son reales, simplemente que fue como esa bola de nieve en la que se dice en un lado y va creciendo la noticia, va creciendo el rumor, creciendo hasta que muchas personas lo creen y no está bastante alejado de la realidad. Ojo, eso no quiere decir que en un futuro no vaya a existir algo similar a esto, un nuevo sistema operativo, porque muchos decían que iba a ser como Huawei que dejó lo que tenía por un nuevo sistema, pero ahí el caso fue muy diferente. En este caso no, MiWi 15 si va a existir, MiOS de momento lo podemos declarar como falso, ¿por qué? Porque no existe nada que nos refiera sobre eso. Lo que sí va a haber y que ya es oficial es un cambio de nombre. ¿Esto qué significa? Pues que prácticamente va a ser MiWi exactamente igual, pero ya no se va a llamar MiWi. Pero esto solamente para China. Esto no es una novedad, es algo que ya ha pasado con algunas marcas y lo hacen principalmente para que los usuarios no se confundan, por ejemplo, con la compañía Vivo o los teléfonos Vivo, que algunos utilizan Origin OS en la versión china y Funtouch OS en las versiones globales, algunos dispositivos. Y es exactamente el mismo sistema, nada más que para China tiene un nombre y para el mercado global tiene otro. Y esto, pues más que nada para que los usuarios, pues no se confundan. Y supongo que esto mismo va a pasar con Xiaomi. ¿Por qué? Porque a día de hoy es muchísima confusión con tantos teléfonos Xiaomi de tantas regiones que hay. Ya no sabes, o sea, ya no sabes si, o sea, bueno, los usuarios ya no distinguen si tienen MiWi chino, MiWi global, MiWi ruso, lo que sea. Pero ya les explico. Primero les voy a decir por qué es real MiWi 15 y por qué si va a salir y lo de que solo se iba a quedar en MiWi 14 es completamente falso. Actualmente ya está confirmado por Xiaomi que ya se están utilizando las betas. Bueno, no las betas, las versiones estables, pero en fase de, para solo desarrolladores o para solo usuarios piloto de muchos dispositivos. Quiere decir que ya está prácticamente en un 90% terminada la ROM, tanto en China como en el mercado global. Y les muestro en esta imagen, como pueden ver, para este dispositivo llamado Plato, que como sabrán es el nombre clave del Xiaomi 12T. Aquí lo tenemos, si se fijan dice dispositivo o device Plato EEA global. Quiere decir que es el Xiaomi 12T en la versión europea y como pueden ver, el nombre de la ROM 15.0.0.1. Es MiWi 15 basado en Android 14, como pueden ver. Entonces, para el mercado global ya hay MiWi 15. Y de ustedes dirán, no, pero para el mercado chino va a ser diferente. Pues no amigos, porque si vemos, por ejemplo, aquí esta de uno de los dispositivos que yo tengo. El dispositivo es Fuxi, que es el Xiaomi 13, con el cual estoy grabando este video. Y también está aquí, es de Android 14 y como pueden ver, es la ROM 15.0.0.1. U-M-C-C-N-X-M, o se hace MiWi de ROM China, de versión china. Por lo cual va a haber MiWi 15 tanto en China como en el mercado global. Entonces eso de que MiWi 14 era el último y MiOS iba a salir ya para los de China y todo eso. O que iba a sustituir MiWi 15 es completamente falso. Para que no se crean todas esas noticias, estaría de lujo un sistema operativo nuevo creado desde cero. Pero lamentablemente, pues es mentira. Lo que sí se dice es que se están preocupando al máximo por la optimización del MiWi 15 en la gran cantidad de dispositivos. De momento no se ha dicho si en todas las gamas, pero por lo menos en las gamas altas, debería de funcionar excelente. Pero igual no sabemos. Entonces, sobre lo del cambio de nombre que les digo, ¿qué es? Pues, por medio de rumores y filtraciones, ya se ha hecho oficial prácticamente. Se ha dado un reciente anuncio en China donde ya sabemos cuál va a ser el nombre. Ya para los dispositivos en China ya no va a ser MiWi chino o MiWi nomás. Ya no va a ser así. Va a ser exactamente igual. Va a ser el mismo sistema, pero ahora se va a llamar. Una puede ser estos dos nombres. Igual podría cambiar porque eso apenas está en trabajo. Pero puede ser HyperOS o Pengpai OS. Lo que sí es que globalmente, por ejemplo, en mi Poco F4, si es global, va a seguir siendo MiWi. Si le instalo la versión china o la ROM china y ya cambio el nombre, pues va a ser HyperOS. Aunque el entorno y la interfaz y las aplicaciones sean prácticamente las mismas o muy similares. Entonces, prácticamente va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasará ya con esto? Pues bueno, como les digo, ya está súper confirmado que MiWi 15 va a llegar. De hecho, se dice que va a llegar a finales de octubre y uno de los primeros van a ser el Redmi K60 Ultra. Y puede que se estrene con los Xiaomi 14. Pero de ahí al poco tiempo va a empezar a llegar a toda la línea de Xiaomi 13, a toda la línea de Xiaomi 12T. Va a empezar a llegar a todos esos teléfonos, como ya sabemos. Y globalmente se va a llamar MiWi 15. Y en la versión china o ROM china, pues se va a llamar HyperOS, como les dije. Muy probablemente MiWi 15 ya no se llame allá, ahora se llame HyperOS. Pero lo que sí es que MiOS no va a llegar de momento. No es real eso de que ya en vez de MiWi 15 iba a ser MiOS. Y bueno, espero que les haya quedado claro, que sepan todo esto. Como yo les dije, aquí vamos a seguir esperando MiWi 15 en el Xiaomi 13 para probarlo. A ver qué tal va, ojalá que esté genial. Y por si se me pasó decirles en el video lo principal, quién fue quien dijo esto o la fuente. Pues fue nada más y nada menos que el mismísimo Wang Hua, que confirmó que se iba a llamar MiWi 15. Tanto globalmente como en China, pero que de último momento decidieron cambiar el nombre. Y que podría ser PengPaiOS o HyperOS, como les dije. Y él mismo confirmó que el nombre MiOS es completamente incorrecto. Y que no sabía de dónde surgieron todos esta oleada de rumores. Entonces, bueno amigos, ya saben MiWi 15 viene en camino. Para China con otro nombre, muy probablemente y globalmente. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.